Buenas tardes, en la sesión de hoy yo creo que podemos, que podría empezar diciendo algo así como que, esta es una continuación de la sesión de ayer, una sesión que ayer impartió Humberto Ávila. También podría decir que prácticamente todo lo que dije en la presentación de Humberto Ávila puede aplicarse a la presentación de Miquel E. Tarufo, así como creo que ya lo grabamos en vídeo, ya lo verás. Si ayer decía que creo que la buena teoría del derecho, la buena filosofía del derecho debe de hacerse partiendo de lo que, digamos, Bobbio y Tarello llamaban la filosofía del derecho de los juristas aquella que parte de los problemas jurídicos para después aplicar una perspectiva filosófica y no al revés. Y que la labor de los juristas, de los juristas dogmáticos, también se beneficia mucho si esto se hace así porque en buena parte hay que partir entonces también de la teoría general del derecho. Y que esto es raro en los dos lados, es raro entre los filósofos, es raro entre los dogmáticos. Y que, en cambio, era un buen ejemplo el de Humberto Ávila, de un dogmático, de un tributarista en ese caso, que se dedica, que hace, que tiene esa perspectiva, creo que es absolutamente aplicable también al caso de hoy. Como es aplicable al caso de mañana, Ricardo Guastini, justo desde la acera de enfrente, justo desde la acera de los teóricos del derecho, que hacen esa filosofía del derecho de los juristas, que parten de los problemas jurídicos para el análisis filosófico. Miquel E. Tarufo es un procesalista. Algunos dicen que es un filósofo travestido de procesalista. Precisamente aquellos que piensan que para hacer dogmática del derecho no se necesita perspectiva filosófica, no se necesita teoría general del derecho. Él es un procesalista que ha dedicado buena parte de su obra, precisamente, a desmentir a esa dogmática de vuelo rasante y hacer dogmática de alto vuelo teórico. Lo ha hecho en diversos ámbitos. Lo ha hecho siempre desde la cátedra de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Pavia, pero en el ámbito de la teoría de la prueba, en el ámbito de los medios alternativos de resolución de conflictos, en el ámbito de la motivación, en el ámbito del precedente, y así sucesivamente en temas bastante diversos entre ellos. No haré una lista completa, primero, porque no la puedo hacer, no se llevaría demasiado tiempo, y, segundo, porque mejor que yo, la haría Max, mejor que yo y probablemente que Miquel, la haría Max si de la lista completa de los trabajos de Miquel de Tarufo se tratara. No voy a tomar más tiempo. Simplemente Miquel de Tarufo, como decía, es catedrático en la Universidad de Pavia, catedrático de Derecho Procesal Civil, pero, afortunadamente para nosotros, desde hace también unos meses, investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica, de tal manera que podemos gozar de su presencia en Girona durante seis meses al año, espero que por muchos años, pero bueno, este es el primero, y ya está terminando los seis meses, y no ha sido dramático, así que espero, para nosotros ha sido estupendo, para él solo tengo constancia que no ha sido dramático, así que espero que la primera experiencia permita repetir y repetirse muchas veces más. Le pedí que participara en estas jornadas, también presentando un trabajo de su autoría, y pensamos que precisamente vincular la noción del precedente judicial, que es uno de los temas en los que él ha trabajado, con el problema también de la seguridad jurídica, podría ser una muy buena perspectiva para estas jornadas. Así lo acordamos, y así es tu tiempo para hacerlo. Gracias, Miquel. Gracias, Jordi. Y gracias a ustedes por estar aquí en esta hora de la tarde, pero yo he llegado directamente desde Italia, porque tenía exámenes en mi facultad ayer, entonces eso justifica de ser aquí a las seis y treinta y no en otra hora. Y pido también disculpas por hablar, siempre lo digo yo, me he escuchado varias veces, pero tengo que decirlo, por hablar un idioma que puede ser más o menos parecido al castellano, pero no más que más o menos parecido. Pero espero que, creo que ustedes puedan entender, al menos los aspectos más importantes de lo que trataré de decir. Entonces, ¿cuáles conexiones existen entre el tema de la seguridad jurídica y el tema del precedente? Hay conexiones muy estrechas, al menos desde dos puntos de vista. Primero, entre paréntesis, yo tengo aquí la versión del castellano recién parecida del clásico sobre el precedente. Rupert Cross on President, ha sido el libro clásico de los años 50. Y esta es la traducción al castellano, el precedente en el derecho inglés, de la revisión de Aris que Aris dice del texto de Cross. Esta es la Biblia del precedente. Este es el punto básico, no el solo, no esta sola referencia sobre el precedente, sobre todo en los Estados Unidos hay una literatura muy ancha, pero esto es el clásico. Y es la teoría dogmática más rigurosa que se publicó sobre el precedente. Luego vamos a ver que hay variaciones y hay problemas, pero este es el punto de partida. Es el precedente. Es el precedente del precedente. Uno tiene que empezar desde aquí para entender. Es un libro sobre el derecho inglés. Como trataré de explicar, el derecho inglés no es el derecho angloamericano. El precedente de los Estados Unidos es otra cosa. Pero es el punto de partida. Y Cross dice de manera muy clara cuáles son las funciones básicas del precedente. Son dos. La primera es de asegurar la continuidad y la previsibilidad de las decisiones judiciales. Entonces hay una perspectiva en el tiempo. La manera de decidir controversias tiene que ser continua. Continua significa que tiene que repetirse en el tiempo. Esta es una de las bases del precedente. Es decir, que el juez que tiene que juzgar un fallo en un tiempo sucesivo, tiene que referirse a lo que otro juez ha dicho sobre el mismo caso. Pero aquí, como vamos a ver, hay problema. Pero la dimensión es esta. Continuidad en el tiempo. Continuidad significa previsibilidad. Desde este punto de vista, el precedente se interpreta también como una garantía por las partes. A mí, ciudadano, me interesa pensar con relativa certeza que mi caso va a ser decidido de la misma manera de que ha sido decidido un caso similar antes que yo conozco. Yo me refiero al caso que ya conozco y tengo que prever cómo el juez futuro va a decidir mi caso. Pero aquí también hay problemas que vamos a ver después. Segunda dimensión, segunda conexión entre seguridad y precedente se refiere al principio de igualdad. Todos los casos iguales tienen que ser decididos de la misma manera. Entonces, aquí hay una especie de dimensión horizontal. En un momento dado, los casos iguales tienen que ser decididos de la misma manera. La primera función, como decía antes, es una proyección en el tiempo. Continuidad y previsibilidad. Bueno, pero se puede decir que si interpretamos las dos funciones de manera absoluta, se destruye el posible desarrollo del sistema jurídico. Porque la idea sería de un sistema que no se mueve, que no cambia. Porque si tiene que ser continuo, entonces las decisiones tienen que repetirse en los mismos términos. Y tiene que ser horizontalmente cerrado, porque todos los casos iguales tienen que ser decididos de manera igual. Esto, de manera absoluta, excluye la vida, excluye la posible evolución del sistema. En el primer punto de vista de la continuidad, una consecuencia sería importante que sólo el legislador tenería el poder de cambiar el sistema jurídico. Los jueces no tienen este poder, porque tienen que observar lo que se ha dicho antes, continuidad y previsibilidad. Entonces el cambio, la evolución, el desarrollo del sistema jurídico sería dependiente de manera exclusiva de la intervención del legislador. Lo que puede ser discutido, porque siempre se dice que el legislador llega con retraso sobre los problemas. A veces no llega. Muchas veces no llega sobre los problemas. Cuando llega, normalmente hay un retraso de años, o de docenas de años. Entonces, imaginar que sólo el legislador puede ocuparse del desarrollo, de la evolución del sistema jurídico, sería una abstracción muy peligrosa. Entonces, esto significa que continuidad y previsibilidad, sí, pero no de manera absoluta. Tenemos que prever lo que quizás puede ser, ojalá va a decir el nuevo juez, pero no de manera estricta. La segunda condición, tratar de la misma manera los mismos fallos, es teóricamente imposible, porque no hay dos fallos iguales. Simplemente, dos fallos. Nunca son iguales. Las partes son diferentes. Los hechos del caso son más o menos diferentes. El tipo de cuestión jurídica que se plantea entre las partes sobre estos hechos son diferentes. Entonces, aquí también, si interpretamos la regla, tratar de la misma manera los casos iguales, no se puede aplicar. Porque los casos iguales no existen. Entonces, ustedes empiezan a entender que sí, estas conexiones existen, son la manera clásica por explicar los efectos del precedente, pero tienen que ser interpretadas, entendidas de manera muy elástica, muy flexible. Porque, repito, de manera absoluta no tienen sentido. Pero aquí empiezan los problemas. Entonces, vemos algunos de estos temas. ¿Qué es un precedente? Se habla muchísimo del precedente, ¿no? En los últimos años, en varios sistemas jurídicos, el precedente, el precedente, el precedente, y casi nadie, al menos en mi experiencia, tiene una idea bastante clara de qué es un precedente. Y como vamos a ver, hay varias cosas que se llaman precedentes, pero que no lo son. Al menos un poco de terapia del lenguaje sería útil, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, empezamos una vez más desde el clásico. La teoría clásica del precedente, así como la... Habla Cros, pero, la referencia es a un ensayo de los años 30, de Woodhart, dice, el precedente, no es todo, toda la sentencia. es una parte de lo que el juez ha dicho en la decisión del caso número uno, digamos así. No es todo lo que el juez ha dicho escribiendo su motivación de la sentencia. El segundo juez tiene que interpretar la sentencia del juez número uno, y el juez número uno no dice, esto es el precedente de que yo estoy hablando. El juez número uno decide el fallo y motiva. Nada más. Entonces, se trata de entender, si imaginamos, vemos después, que el precedente tiene una eficacia, un efecto más o menos vinculante, veremos, pero tiene un efecto. ¿Cuál es, qué es que tiene el efecto del precedente? No toda la motivación. En la motivación, el juez puede referirse a 10, 12 argumentos diferentes, hablando de varias cosas, de varios hechos, de varias cuestiones jurídicas, pueden ser 50 páginas, ¿es esto el precedente? El segundo juez, ¿qué hace? Dice, ¿tengo un precedente de 50 páginas? Claro que no. No puede. Entonces, ¿qué es? Considerando el contexto completo de una sentencia motivada, ¿cuál es, digamos, la parte de esta sentencia que tiene fuerza o efecto del precedente? La teoría clásica tiene una distinción entre ratio decidendi y obiter dictum. ¿Qué significa ratio decidendi? La razón de la decisión. La tina. El porqué el juez decidió de esta manera y no de otra manera. Esta es la razón. Es decir, la regla de derecho que el juez pone como argumento básico de su decisión del fallo. Como argumento básico. Entonces, no todo lo que el juez dice es un argumento básico. la motivación de 50 páginas puede tener una raza de excedentes de tres líneas. Lo demás son charlas del juez. La regla que determina la decisión puede ser dicha en dos o tres líneas. Pero el problema es de buscarlas estas líneas en el contexto de la decisión. Esto significa un trabajo a veces muy difícil y muy complejo de interpretación de lo que el primero juez ha dicho describiendo esta sentencia. se trata de sí dar buscando en este contexto esta frase estas líneas que exprimen la verdadera base jurídica de la decisión. Pero no es un trabajo material es un trabajo de interpretación porque la raza de Chidendi puede ser no expresada claramente. se trata de interpretar cómo el primero juez ha razonado argumentando su decisión distinguiendo lo que es verdaderamente importante es decir la regla sin la cual el caso tenía que ser decidido de otra manera la verifica es esta si dejamos de lado esta expresión el caso sigue siendo el mismo sigue siendo decidido de la misma manera o no si no esta es una raza de Chidendi si si esto es un obiter dictum es decir obiter significa una charla decorativa digamos así ¿no? en todos los discursos hay partes más importantes básicas y hay partes ad abundancia también los jueces ingleses no son los ingleses hablan de varias cosas entonces uno puede decir si imaginamos una motivación de 50 páginas 10 líneas pueden ser la raza de Chidendi y todo lo demás son obiter dicta son discursos que explican clarifican bueno pero no son el problema es esto que es un problema de interpretación no siempre es claro cuáles son estas 5 o 10 líneas que representan el precedente el precedente es la raza de Chidendi no es el obiter dictum entonces el problema por el segundo juez es de interpretar la sentencia del primero juez para entender cuál es la parte que podría ser vinculante en el segundo caso porque el obiter dictum no es vinculante puede ser persuasivo es decir lo que el juez dice puede ser un tipo de argumentación retorica puede influenzar el pensamiento del segundo juez que le la motivación pero aquí hay una diferencia sobre la cual vamos a hablar entre efectos vinculante igual razio decidencia en el además y efectos retorico persuasivo igual obiter dictum decir todo lo demás que no es en el razio decidencia bueno yo estoy tratando de simplificar de manera máxima este tipo de problema en verdad al menos cientos páginas de cross son sobre esta distinción el punto importante es esto que es el segundo juez es el juez que sigue que determina que es el presidente no es el primero juez y el juez decide y explica su decisión amen es el segundo y dice ah bueno yo tengo que entender lo que ha dicho mi colega de antes entender en su discurso cuál es la parte vinculante cuál es la parte que no tiene el mismo efecto entonces por decirlo así es el segundo juez el segundo que hace el precedente no es el primero parece paradójico pero en la realidad funciona así he dicho antes la razza decidente es la regla de derecho que el juez pone a la base de su decisión sobre qué sobre los hechos del caso y la segunda conexión de que hablé antes es decir los casos iguales tienen que ser decididos de la misma manera interpretada de manera necesariamente elástica dice los casos similares tienen que ser decididos con la aplicación de la misma regla y qué significa los casos similares similares en qué la teoría clásica dice la materia de la decisión de la decisión son los hechos del caso específico se decide sobre todo sobre los hechos entonces cuando los dos casos tienen hechos similares en este caso se puede decir que la regla de derecho que el primero juez aplicó se aplica también en el segundo caso que es similar bastante similar al caso número uno de justificar la aplicación de la misma regla como decía antes no hay dos hechos iguales entonces cuando el segundo juez interpreta el precedente digamos así la análisis que tiene que hacer es sobre todo la la comparación entre los hechos de los dos casos porque si los hechos son diferentes el precedente no se aplica porque la regla es que el precedente se aplica a los casos similares si no son similares no hay este precedente no se aplica y puede ser que no hay un precedente sobre el segundo caso en esta situación el segundo juez crea la regla de derecho con el fin de aplicarla a estos factos estos hechos que aparecen digamos así en el horizonte jurídico por la primera vez pero ustedes entienden que si decimos se trata de establecer si los hechos de los dos casos son o no son similares porque iguales no son esto es una valoración de grado pueden ser más o menos similares uno tiene una lista de hechos relevantes en el caso A y tiene una lista de hechos relevantes en el caso B y tiene que hacer una comparación entre los dos ustedes entienden que aquí hay una valoración con una discrecionalidad del segundo juez muy muy profunda porque es el segundo juez que dice considero más importantes los aspectos número 2 3 4 y 5 y menos importantes los hechos número 6 7 22 mi conclusión es que son bastante similares de manera que se justifica de juzgar el segundo fallo de la misma manera que ha sido juzgado el primero es la analogía entre los hechos que justifica la aplicación del precedente si no hay analogía bastante porque el segundo juez dice si hay algo en común pero no es importante lo que tienen en común los dos fallos el juez inglés hace lo que técnicamente se llama distinguishing distingue separa dice los dos casos son distintos los hechos de los dos casos son distintos si son distintos el precedente no tiene efecto en el segundo caso pero también desde este punto de vista ustedes ven como es el segundo juez que decide si se aplica o no se aplica el precedente y lo decide en el momento en el que hace la comparación entre los hechos de los dos fallos para decir hay bastante analogía no hay bastante analogía bueno si se tienen en cuenta en consideración en cuenta estas cosas que son clarísimas en la práctica del precedente qué sentido tiene decir que el precedente tiene eficacia vinculante a dónde está la eficacia vinculante si es el segundo juez que establece si existen razones suficientes para justificar que el caso número dos sea decidido con la misma regla de derecho que ha sido aplicada en el caso número uno y es el segundo juez que tiene este espacio de valoración y de hecho aquí hay una diferencia entre lo que dice el clásico cross y lo que dicen otros siempre hablando del caso base es decir del caso inglés un viejo amigo mío que trabajé sobre el precedente hace años profesor de derechos constitucionales en oxford jeffrey marshall en este momento escribió un ensayo que yo hice publicar también en italia va con el título las 33 cosas que se pueden hacer con un precedente una la más frecuente la más importante es el distinguishing es decir no, no, no no tienen bastante similar entonces no se aplica hay muchas otras cosas que se pueden hacer con el precedente en el último capítulo cross habla de algunas de estas pero su idea es que el precedente tiene una fuerza contundente sobre los otros jueces entonces habla de excepciones al precedente dos o tres pero de verdad son más que 30 entonces uno dice si esto es el sistema jurídico en el cual desde siempre se dice que es la máxima expresión del fenómeno del precedente esta es la máxima expresión entonces yo creo que no se pueda hablar de manera correcta de vinculación de efecto vinculante del precedente porque esto no es un efecto vinculante si yo soy el juez número dos tengo 33 maneras de evitar de ser vinculado por el precedente que eficacia de que hablamos donde está la eficacia vinculante al precedente se puede evitarla de 33 maneras esta es la teoría del precedente más fuerte digamos así más formal porque por ejemplo el juez americano no se pone estos problemas al juez americano le dicen mira usted tiene que decidir este caso la corte suprema decidió un caso análogo de esta manera el juez americano puede decir sí sí interesante pero a mí no me gusta no lo dice así pero dice pero si yo aplico el precedente en mi caso a pesar que los casos sean similares yo creo que llego a una conclusión que considero injusta entonces no sigo el precedente aunque teóricamente sería un precedente pero el juez americano tiene un poder se tiene se lo atribuye el mismo el poder de decir no me gustan las consecuencias de la aplicación del precedente entonces no lo aplico sigo otra regla la creo o no la creo lo que es pero no lo aplico esta es la diferencia más importante entre el sistema tradicional inglés del precedente y el sistema americano pero detalle muy importante Cross explica de manera muy clara que esta manera rigurosa o casi rigurosa de interpretar el precedente hablo siempre del sistema inglés es un fenómeno bastante reciente porque uno imagina que desde la magna carta los jueces ingleses se uniformaron pasivamente no es así la eficacia entre comillas vinculante del precedente es algo de que algunos jueces ingleses empiezan a hablar en los años 30, 40 y 50 del siglo XX porque hasta el principio del siglo XX el juez inglés no se consideraba vinculado a nada tenía en cuenta las otras decisiones si le parecía oportuno si le parecía bueno de hacerlo si no decía claramente yo no no soy vinculado por la decisión ni que sé entonces decido de otra manera pues es un fenómeno reciente lo que históricamente creo es un detalle importante porque contradice lo que normalmente se piensa de lo que los jueces ingleses hicieron por siglos no lo hicieron por siglos lo hicieron por pocas décadas pocas décadas bueno otro otro problema hacemos así la teoría del precedente distingue entre dos dimensiones del precedente se habla del precedente vertical y del precedente horizontal el precedente vertical se conecta con la estructura jerárquica del sistema de las cortes la pirámide de las cortes normalmente hay tres escalones hay el top corte suprema house of lords cuando existía ahora hay una supreme corte en Inglaterra la corte suprema de los estados unidos las cortes de casación de revisión del punto máximo de la pirámide normalmente hay un escalón intermedio las cortes de operaciones y en bajo hay los jueces de primera instancia más o menos más o menos complicado esto es un esquema que existe en todos los sistemas federales no federales precedente vertical es decir que el efecto del precedente baja desde el nivel más alto a los niveles más bajos y no en el otro sentido entonces un juez de la corte intermedia de la corte de apelación es bajo la eficacia del presidente de la corte suprema y el juez de primera instancia tendría que uniformarse al presidente de la corte de apelación de su jurisdicción no de las otras y bajo uniformarse al presidente de la corte suprema el presidente horizontal es el presidente del mismo juez es decir tomamos el ejemplo de la house of laws la corte suprema inglesa problema es esta corte suprema vinculada a sus propios precedentes a sus propios precedentes las veces la corte ha dicho que no a la mitad del siglo XX empezó a decir que si pero de manera muy incierta pero el punto más importante es 1966 en el que la house of laws no en una sentencia en un comunicado se llama practice statement no se llama judgment porque no es una sentencia es una declaración pública dice desde este momento en el futuro nos no vamos a ser vinculados por nos propios precedentes nos estamos libres de no seguir nuestros precedentes entonces dejan de lado el precedente horizontal porque lo hacen para librarse las manos y decidir los casos siguientes de manera muy elástica muy adaptada a condiciones sociales históricas diferentes de hecho lo hicieron pocas veces porque desde 1966 hasta el año pasado lo hicieron solo 12 veces pero lo hicieron en los otros casos considerando que el precedente no tenía que ser era posible aplicarlo con buenas decisiones eso hicieron pero no porque no diciendo estamos vinculados no gusta esta decisión pero la seguimos porque es un precedente vinculado Kors dice la fuerza del precedente la tenemos cuando un juez aplica el precedente aun cuando no le gusta no me gusta el precedente pero estoy obligado a aplicarlo y por esto la oso blor dice cuidado desde este momento aplicamos solo los precedentes que nos gustan si no vamos a hacer un cambio lo hicieron pocas veces porque siempre ha sido una corte de orientación conservadora por varias razones pero se consideraron y siguen considerándose libres de cambiar su propio precedente en el caso de la corte suprema de los estados unidos claro jamás la corte suprema americana ha dicho tenemos que seguir nuestros precedentes cuando le gusta aplicar la misma regla la aplica cuando no le gusta no lo hace y la cambia si llamamos overruling significa abandonar su propio precedente diciendo no funciona no lo seguimos lo hemos seguido en el pasado ahora no y por el futuro no vamos a seguirlo esto es el overruling estableciendo un precedente diferente porque el caso se decide entonces con una ratio decidente diferente de la anterior aquí los jueces de la corte suprema se ponen pusieron un problema es decir el punto de la previsibilidad porque dicen bueno pero las partes de los otros jueces de los niveles inferiores han fundamentado sus propias posiciones procesadas y sus propias decisiones en la dirección de la previsibilidad es decir hay un precedente entonces se puede prever que con el sistema de la continuidad la corte no va a cambiar esto es la continuidad que la corte sigue decidiendo siempre de la misma manera la corte americana se pone el problema y dice bueno hay un problema de buena fe entonces a un momento ha inventado lo que se llama prospective overruling que significa una decisión de este tipo vamos a cambiar el presidente pero en este caso específico lo decidimos con el viejo presidente porque las partes de los otros jueces tenían razón en prever que el precedente tenía que ser aplicado entonces para no dañar las partes dicen bueno pero desde mañana al futuro esto no será el precedente lo hacemos de nuevo expresamos una regla diferente por el futuro prospective significa desde mañana vamos a decidir de este entonces ustedes ven que se dan cuenta de los principios la confianza de las partes de los otros jueces y todo esto pero esto no significa ser formalmente vinculados significa decidir valorar de manera discrecional pero de manera razonable teniendo en cuenta factores y valores que condicionan todo esto bueno aquí pero hablando del precedente horizontal sobre todo y vertical también la teoría clásica es como decía hay un sistema jurídico una corte suprema niveles intermedios y cada corte intermedia tiene su jurisdicción territorial bueno entonces dice precedente vertical funciona pero el horizontal no funciona entre jueces del mismo nivel pero jueces diferentes antes hablando del precedente horizontal yo hablé del precedente de la misma corte pero en un sistema complejo por ejemplo en un sistema federal hay cortes de los estados cortes supremas de cada estado aquí no hay precedente horizontal entre la corte suprema de New Jersey y la corte suprema de Nueva York no hay precedente horizontal porque son cortes diferentes son incluidas en el mismo sistema federal pero aquí no hay una fuerza vinculante del precedente pero muchas veces esto es un fenómeno bastante reciente que hay hay lo que yo llamaría ejemplos y en la circulación de la cultura jurídica en estos últimos 10 años o 15 años globalización esto es un fenómeno que se manifiesta de manera muy importante es decir hay muchos ejemplos hay libros también sobre este fenómeno ejemplo la corte suprema del sur áfrica hace referencia en algunas sentencias suyas a decisiones de la corte constitucional alemana otra cosa hay cortes europeas que hacen referencias a sentencias de la corte de justicia de la comunità europea que no es parte del sistema judicial italiano o francés no no es diferentes esta circulación de ideas sobre todo entre varias cortes supremas y entre varias cortes constitucionales cuando hay es claro que aquí la circulación no es de una regla de detalle de una regla específica son referencias a los principios básicos de las constituciones protección de los derechos humanos por ejemplo principio de igualdad defensa de las libertades todo eso son ideas que a día de hoy circulan en todo el mundo hay muchas cortes que razonan de esta manera decido así interpreto así el artículo lo que es de la constitución italiana porque la corte constitucional alemana o la corte suprema de los Estados Unidos interpretaron de esta manera sus principios o sus reglas constitucionales a esta circulación no solo de la cultura política de los libros también de la cultura política de los jueces sobre todo de los jueces de alto nivel con una excepción el corte suprema de los Estados Unidos porque en varias ocasiones sobre todo el juez Anthony Escalía que es el más conservador de la historia judiciaria de los Estados Unidos ha dicho no nosotros no hacemos alguna referencia a decisiones de otras cortes nacionales o también internacionales como la corte de los derechos humanos del pacto de San José de Costa Rica por ejemplo o la corte de Estrasburgo de los derechos humanos en Europa Estados Unidos Escalía dice que no porque dice nosotros americanos sabemos conocemos bastante bien lo que ocurre por un buen sistema jurídico entonces a nosotros no le interesa nada lo que hacen los otros lo ha dicho varias veces de manera aquí hay un fenómeno particular que merecería una análisis específica pero no tenemos el tiempo de hacerlo que es lo que ahora se llama normalmente el excepcionalismo norteamericano es una expresión inventada por un sociólogo hay un libro American Excepcionalism Seymour Lipset pero se emplea la expresión de manera muy amplia esta es una manifestación de excepcionalismo norteamericano nosotros somos tan buenos excepcionalmente tan buenos que no necesitamos de nada más de lo que ya estamos haciendo esto es el excepcionalismo norteamericano pero con esta excepción importantísima pero importantísima porque que la corte suprema de los Estados Unidos se queda fuera de esta circulación de principios de reglas éticas políticas y no solo bueno hay entonces este fenómeno que no es propiamente de precedente de manera técnica porque aquí no se aplica ni el precedente vertical ni el precedente horizontal son cortes de diferentes sistemas entonces entre ellas no hay conexión alguna pero las cosas estos casos se multiplican de manera que hay este diálogo entre las cortes de diferentes niveles internacionales y nacionales también y entre la corte de los derechos humanos el pacto de San José hace mucha referencia a la corte de Estrasburgo de los derechos humanos porque la corte de Estrasburgo es más vieja tiene una jurisprudencia más rica y todo esto hay este fenómeno que repito no es técnicamente de precedente pero que es extremamente importante por el desarrollo de la cultura jurídica también al interior de los sistemas donde hay cortes que miran más allá de los confines de las fronteras nacionales a un nivel de desarrollo de la cultura jurídica mucho más interesante bueno dos cosas dos cosas más he dicho que en efecto hablar de precedente vinculante tiene poco sentido si resonamos de manera correcta sobre lo que es el precedente la raza decidente aplicada a los hechos específicos del caso particular pero esto no significa que el precedente no siendo formalmente vinculante no tenga efectos en un libro que ha sido hace algunos años publicado en Inglaterra bajo el título Interpreting Presidents hay ensayos sobre 12 sistemas jurídicos Inglaterra naturalmente Estados Unidos pero también Italia Francia Finlandia Alemania este libro es uno de los resultados del se llama el círculo de Bielefeld un grupo de filósofos del derecho por ejemplo Arnio Alexi Pechenik Ralph Dreyer y otros McCormick Robleski yo también yo he sido el único procesalista es decir el único no filósofo del derecho pero participé a estos trabajos este libro es así hay 12 capítulos sobre los países específicos es decir el precedente a Francia el precedente a Italia el precedente Alemania luego hay capítulos horizontales digamos así yo escribí uno sobre las dimensiones verticales y horizontales del precedente por ejemplo pero lo más importante es el capítulo de Alex Pechenik filósofo del derecho de origen polonesa y luego de trabajar en Suecia que la base es esta el precedente vinculante no existe el precedente puede tener fuerza diferente dependiendo de muchos factores pero el concepto de fuerza es un concepto de grado no es blanco y negro es más o menos y de esta manera se interpreta de manera más realística y más profunda el fenómeno del precedente porque así se dice solo si no es vinculante no hay nada cuando sabemos que no es vinculante de manera entendiendo el término vinculante de manera correcta bueno Pechenik con el acuerdo de todos los miembros del grupo de trabajo habla de fuerza de grado entonces se puede decir a Inglaterra cuando el juez inglés no distingue y no hace las otras 30 cosas el precedente tiene una fuerza mayor de nivel más alto del precedente norteamericano porque el precedente el juez norteamericano tiene se atribuye a sí mismo un poder de derogar al precedente más fuerte del poder del juez inglés y de la misma manera se puede razonar a diferentes niveles de fuerza del precedente ejemplo el ejemplo que conozco más el precedente en el derecho italiano siempre en todos los actos de un proceso se habla de precedentes pero a Italia Italia es un país donde el precedente tiene la fuerza probable yo creo más baja a nivel seguramente europeo pero no soltanto por varias razones porque es la misma corte suprema que cambia su orientación casi cada día entonces el precedente horizontal no se habla esto tiene efectos bajando en la escalera porque si yo juez de primera instancia conozco la praxis de mi corte suprema y sé que mañana puede cambiar idea que tipo de obligación tengo yo a aplicar lo que la corte ha dicho ayer que puede no decir mañana los abogados lo saben es claro y aquí hay varias razones pero el discurso sería demasiado largo consideren ustedes que la corte suprema italiana que no es corte constitucional el tribunal supremo de la jurisdicción ordinaria produce poco más que 30.000 decisiones cada año en civil y otras 30.000 al penal la corte suprema de los Estados Unidos decide menos que 200 casos cada año considerando que es también corte constitucional son sistemas diferentes en un sistema en que la jurisprudencia de la corte suprema es de 30.000 casos al civil cada año ¿dónde está la fuerza del presidente? pero hay otro factor también hablándose en 5 minutos más que entendemos como presidente por ejemplo en muchas cortes supremas de sistemas de tipo europeo la corte suprema no no decide sobre los hechos porque son cortes solamente de legitimidad entonces deciden sólo sobre cuestiones de derecho substantivo o procesal pero sólo sobre cuestiones de derecho no sobre cuestiones de hecho entonces si uno toma una sentencia típica de una de estas cortes supremas porque lo mismo se dice por Francia no encuentra los hechos del caso no se habla de los hechos se habla sólo de cuestiones de derecho pero si yo no tengo los hechos cómo puedo establecer si hay la analogía suficiente del juez inglés entre el hecho del caso número uno y el hecho del caso número dos que es el hecho que yo tengo que decidir yo no lo a lo mejor tengo mis hechos de este caso pero no tengo los otros aquí hay una diferencia en mi opinión diferencia entre el precedente en el sentido clásico digamos así y lo que hacemos en estos sistemas como el italiano pero no solo el español también es así y muchos otros es decir sistemas en los cuales al nivel de la corte suprema no se habla de hechos entonces de que se habla se habla de otras cosas un ejemplo es la súmula vinculante del derecho brasileño por ejemplo o la máxima del derecho italiano es decir una pequeña frase normalmente de seis siete diez líneas que expresa una regla de derecho pero sin conectarla con los hechos del caso que no se conocen entonces el abogado y el juez italiano que trabaja con la jurisprudencia no con los presidentes con la jurisprudencia de hecho no trabaja sobre los hechos trabaja sobre reglas abstractas porque no se refieren al caso particular es como si como si el juez inglés pueda razonar solo sobre las raciones decidentes sin razonar sobre los hechos nos trabajamos con miles y miles y miles de estas reglas abstractas las máximas que no tienen nada en común con el presidente en España ustedes tienen la expresión la doctrina jurisprudencial en Italia en Italia hablamos de jurisprudencia es decir son conjuntos series de estas frases estos enunciados jurídicos abstractos que se emplean como base de la argumentación jurídica abstracta que se pone cuando se decide el nuevo caso yo encontré ayer en una revista jurídica más la revista de proceso brasileño este artículo con este título asúmo las vinculantes y a nova escola da exegese porque él dice si trabajamos solo con máximas abstractas primero tenemos que interpretarlas en sí mismas en sus términos abstractos porque no tenemos otro primero segundo de de manera exegética es decir tratando de entender que significa una más o menos con el mismo método que aplicamos cuando interpretamos reglas de derecho un artigo de código entonces este autor que yo no conozco pero me parece muy inteligente dice que ganamos trabajando de esta manera un nuevo formalismo exegético la nova escola de exegesis no el análisis el estudio profundizado del razonamiento del juez de por qué los hechos han sido interpretados de esta manera por qué han sido cualificados bajo el artículo ex y no bajo el otro artículo del código civil etc 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 no tenemos algunas reglitas formales abstractas y trabajamos sobre esto bueno esto es el precedente no sea lo que sea por cierto no es el precedente es otro fenómeno diferente básicamente diferente que tiene muchos defectos pero esto es es importante en un sistema como esto donde se trabaja sobre máximas abstractas la fuerza es decir los efectos que todo esto pueden ser producidos sobre los jueces futuros y también sobre los abogados de los otros casos es una influencia muy reducida a veces no hay una influencia de este tipo no hay fuerza a veces un poco más esto depende de una serie de factor que es el abogado que es el juez el tipo de cultura el tipo de razonamiento pero al final toda esta manera de razonar se concluye sobre un punto específico es decir se trata de ver como el segundo juez justifica su propia decisión sobre el caso desde este punto de vista es un problema de motivación porque si el juez explica bien cuáles son las razones por las cuales no aplica la misma regla si lo explica bien tiene la obligación de motivar entonces tendría también la obligación de motivar porque sigue aplicando el precedente también la obligación de motivar cuando no lo aplica pero todo esto es digamos así el aspecto concreto y práctico de como el precedente funciona pero esta praxis es muy diferente en los varios sistemas por ejemplo la curva de casación a Francia jamás se refiere a los precedentes jamás jamás lo cita jamás dice decidimos así este caso porque en el caso número lo que es decidimos también así o hemos decidido de otro lado no dice nada porque el tipo de argumentación que emplea la corte suprema francesa excluye las referencias es una estructura lógica que dice attendí que considerado que considerado que considerado que pocas frases entonces entonces los franceses dicen si que la corte tiene en cuenta a los precedentes no lo dice pero si no lo dice como podemos entender si ha tenido en cuenta o no y como es una praxis judicial a Italia ahora cualquier sentencia también de jueces de primera instancia con la facilidad de los bancos de dados computerizados cada frase hay 10 referencias a 10 piezas de jurisprudencia sin explicar por qué con una cosa curiosa que a mí me ocurrió una vez como abogado hace algunos años para que ocurra normalmente estudiando un acto de un fallo el otro abogado dice como afirma constantemente la jurisprudencia del tribunal supremo este punto está así y así en derecho paréntesis tres citas de tres decisiones del tribunal supremo con un poco de sensibilidad jurídica a mí no me suena esto entonces le pido al joven vemos estos lo teníamos hace años no la computadora tomamos libros vamos a ver en el indio estas tres decisiones del tribunal supremo existían pero ninguna tenía nada que hacer con el caso en que han sido citadas existían de hecho con data y número fecha y número pero son sobre otras cosas esto es el abuso de la jurisprudencia porque si yo en una página hazo cincuenta y tres citas diez cada cada periodo ¿no? como abogado ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo un deshonesto desafío al abogado adversario porque lo obligo a controlar ¿no? a trabajar mucho por y es también un desafío por el juez porque él también no conoce no puede tener confianza en los abogados entonces ¿qué hacemos? el juez que pasa diez veces su vida a controlar si mis cincuenta y tres citas son correctas son relevantes dicen algo no dicen nada esto es la praxis ustedes entienden bien que en una praxis de este tipo hablar de fuerza del precedente de la jurisprudencia no significa nada ¿no? porque diez citas ¿qué significan? si yo no sé qué dicen ¿no? ¿a dónde está la garantía que sean aplicadas? claro claro que no ¿no? pero esto es uno de los varios factores en este caso negativo que determinan estas diferencias muy profundas entre la fuerza que el precedente tiene en un sistema y la fuerza que tiene o no tiene en otro sistema y que determinan también si tiene sentido seguir hablando de precedente o si una pequeña intervención de terapia lingüística podría estar en el sentido de decir hablamos de precedente sólo cuando tenemos un precedente y no cuando no lo tenemos pero por hacer la distinción necesitamos de saber qué es un precedente si no no lo distinguimos de otras cosas esto para complicar el problema entonces como decía al principio es claro que al menos a nivel teórico abstracto hay una conexión entre seguridad jurídica y precedente pero esta es una conexión que se trata de averiguar en cada caso específico teniendo en cuenta las especificidades del sistema en el cual estamos hablando de la praxis y todo esto sino las conexiones que tomé como premisa simplemente no existen gracias gracias aplausos